Me hace a mí ser más responsable en la formación de la vida de mis alumnos, porque yo siento que ellos, de alguna u otra manera, yo estoy marcando su vida. Gracias por ver el video. Yo soy Madeja Cepeda, soy una mujer ciega. Yo creía que siendo educadora podía contribuir con la concientización de las chicas y chicos que fueran estudiantes para que fuesen mejores personas, que fuesen personas que contribuiesen con el desarrollo de nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.